I've fallen in love with I love I love El volevo Bye Lardki ka pata chal gaya 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 Thank you Sir, I'm ready One minute madam Tomorrow we are going to do a song Outdoor, crowd is also In the evening we are going to do a rehearsal But we are going to do a rehearsal In the evening we are going to do a rehearsal In the evening we are going to do a rehearsal Listen Listen First we are going to go to the producer and take a biryani After that we are going to pick up the dance assistant Do you understand? Why are you standing outside? There is no serial here today Is there any serial here? Daeva bhai Deva bhai Deva bhai Deva bhai plan on my daughter Deva bhai この teen infra bhai dios que tienes razón mi madre te coñe y Dios ¿Dónde está preparándonos? No, 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 no si, tú decidí ir a quedando avante, el financer se persiguera, y no nos da dinero no, sí, yo, I employ y en este cuando me lo hago de ayuda a la ayuda para él si me llena la la dice la 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 si no damos si me llena si en ese de ¡Suscríbete al canal! 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 es que la vida ¿Qué es lo que hiciste? 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 ¿Verdad? Sir, secret. Sir. 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 Ajax, Hey, ¿qué es? ¿Estás me preocupando? ¿Estás pensando en mi casa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te preocupes conmigo 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 conmigo! Ar Maintenant te estás llegando… ¿Pero Wil ли her mashup buenas series? Uh... ¡Suscríbete, cambia lo mas Un poco, mira y 팔ate ¿Qué se pasa? ¿Qué es lo que pasó? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? 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 ¿Puedo hablar así? La mujer es tu madre y ella es su hijo. Mi madre. Sí. Mi madre es mi hermano. Mi madre es mi hermano. Y tú también. Mi madre es mi hermano. No te molestes. No te molestes. No te molestes. No te molestes. Pero tú no te molestes. Pero tú no te molestes. Te molestes. No 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 te molestes. Just a gun. No te molestes. Y ha, tu te molestes. Oh, este. ¿Qué es lo que dice? No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. para ti vamos ajar por supuesto jefe se yo yo me a 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 ¿Qué es lo que me ha dicho? Siempre. ¿Quién es quien es? No me he me preguntes así. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Mi casa es muy pequeña. Tú vengan. Me ha quedado. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Vengan para atrás. ¿Cómo está? Su nombre es Deva. Todos están llamando a Deva, hermanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hum! ¡Suscríbete al canal! 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 y no es todo aquí todos aquí con suerte y encerro yo me has quedado con todos mis conocimientos pero no puedo ver la paz pero yo no me voy a llorar después de que yo voy a llorar ¡Ay! 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 I will die and no me will stop. No me will come. No I will never know. No I will never know. No. I will never know to step on you. I will know your story. Then I will learn to see you. No I will never know that. No I will never know. Will he act in a film? Will he work? ¿No ríos verlas? ¿No ríos verlas? ¡Suscríbete! ¿Cómo se dispuso? Sir, 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 no te necesito. No se necesito el grano. ¿El padre de heroine? No te necesito, sir, sir, please, sir. No te, sir. Salim, ¿y te has venido aquí? Te lo les dios de ánar. Yo no entiendo a mi anarco. Hey, me estoy hablando de tu hija. De tu hija de su hija, voy a colocar a la ni. Ha 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 ha. No, 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 no. ¿Puena mi hija, el hija de mi hija? Listen, mi hija es el film star. ¿Hero? No, 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 no. ¿Qué ha dicho? No, 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 no. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! 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 ¿Eso es como hido de entrada? ¿Eso es como la suede? ¿No puedes mirar en mi casa? Desde mi casa y Chalda. ¡Suscríbete! ¿Eso es como haido del sube de entrada? a poco de doradar a que le voy a matar. ¿Lo entiendes? ¿Vamos!!! y Kis Mat Cis Mat F T I Kis Mat Naa toh bárbaro ho gaya kisi ko moho dikhana laak nai ra ame sa maaj mee tu nae zara bhi ni soocha apne baap ke samena usko kis kira rei thi Hey hey tu nae maki kisam khaidhi uska kya hua No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. ahhh ¿¡Mamá? ¿¡Mamá, mamá, mamá? Por favor tal usted quiere ver ¡Mama! 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 ¡No me has dado a golpe! ¡Soya! ¡Mama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo decir que mi papá cambió? Sí, me cambió. Yo no he ha hecho la pude hoy, pero hoy solo para ti. Listen a mi papá. Mira, mi papá, no hay problema. Mi papá también me ha hecho un papá. Pero no papá para mi papá. ¿Qué es lo que yo no soy padre? Mira, no me hagas con Arjun. Me es solo tu amor. ¿Qué es lo que tu mamá? ¿Qué es lo que tu mamá? ¿Qué es lo que tu mamá? ¿Qué es lo que yo no soy? Ahora escucha, si tu casas con Arjun, ¿cómo te dice? ¿Cómo te dice? La casa, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne y la carne, la carne, la carne, ¿qué es lo que yo no soy? ¿Qué es lo que yo no soy? Pero no es así, es un hombre, no es un hombre que no soy. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener dinero para casa? ¿Eso es un trabajo para casa? Si tu me haces mal, ¿qué es lo que me? Él está tratando, padre. Pero no tiene dinero. No tiene dinero. ¿Qué es lo que yo no soy? Hay una una de las tiendas de la manager. ¿Tú te dirías que no soy? No, padre. Todo es lo que te haces para ti, para que no te necesitas de problemas. Ven a ti, y arijun, 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 Hey, ¿qué es lo que crees? ¿Eres lo que crees? ¿Eres lo que crees? Ah, no sé. No sé. No sé. No sé ni qué. Me, no sé. que no se lo que sea. No hay trabajo para jugar la vida. No. No, la trabajo en la laboral de la laboral. No me need ninguna tienda. ¿Por qué? Porque esta tienda que ha encontrado, así. Sí. ¿Cómo que su trabajo en la laboral de la laboral? Tal vez antes me dice este tema, pero no te debería decir con esto. ¿No te confianza de tu confianza en nuestra vida? ¿No es un poco más? No es así. ¿Qué va a hacer sin la vida? ¡Vale, no, no, no! Me voy a dar a la y sacada, dar a la mano, o sea, me voy a dar algo. ¡No es así! ¿Vale a la vida? Yo voy a la vida. ¡Ajan! ¡Qué es este! ¡Estoy en cuenta! ¿Qué te ves en cuenta en el sitio? El hombre, estos bebés están llevando a tomar la carca. ¿Por qué te hablo? Yo te dije que no se ha empezado. ¿Todo esto? ¿Cómo se puso control? ¿No? ¿Sí. ¿Cómo se puso control? ¿Puso puso control? ¿Puso esto? ¿Puso puso control? ¿Puso puso a poco? Entonces puso. ¡Puso puso. ¿Puso 340 euros hubo �rugas? ¿Pero esta a la gana? ¿Pero es otra vez que el XP pueda dorrata? ¿Bajo eso? Tu costas un saludo, Me parece que lo suavemos que está mal!? ¿Has ya? ¿Vas? ¿Vome a tirar? ¿Vas? Jare, jare, ¿vamos a ver? Sin peterol, ¿de suave un gártío? ¿De cuártano? ¿Eres mi gártano, ¿qué es lo que te hace? ¿Eres mi gártano? ¿Qué es? ¿Eres mi gártano, ¿estas? ¿Eres mi gártano? ¿ECINN ¿Cье? ¿Eres mi gártano? ¿Qué es? ¿Tú? ¿Eres mi gártano? ¿Atena vimos? ¿Estoy, ¿y la gártano? ¿Quién, ¿qué quería? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Estoy me della pasa? ¿Cuántos están más allá Vistas? Que no quer bardzo no se escucha. ¿Quién está a su mano para hacer el eigene? ¿Qué le falas? ¿ Ahora el engine también? ¿En qué? ¿Dónde está el urlón? Sir, este es un ministro. ¿S18? Esto no creo que me hacía. No no había trabajo. ¿Por eso tú jugabas que permita que tu mujer lo que ella lo va a dejar? La trabajo se encontrar. En el transporte de azar, me llaman a suprasar. Seguimos aquí tengo 10,000 €. ¡Aul, pero es bastante suficiente para ti amiga! y ¿Qué te gusta? Rasgulla. No me gusta. ¿Rasgulla no te gusta? Me gustaría que te gusta. No me gusta. No me gusta. Mi amor, me gusta. Me gusta. No 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 me gusta. Romantic film. este es un libro básicamente ¿Quién es un libro de amor? ¿Quién es un libro de amor? ¿Quién es el libro de amor? ¿Quién es Arjun? Estoy. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Reonto acuerdo? ¿De acuerdo? ¿ mor das? ¿Ap nación es no camino? ¿O no puedo decir? ¿Cómo sí, Rav? ¿ происjarán más lo que puedo hacer? The police has all told me. I can't eat all the pills of this time. So I have told you my name. Hey! Hey! Why are you talking about it? I don't know. I was just driving a car. If you don't have a faith in me, then I asked the driver that car. Pinched. Hey! I took the car. This is correct. But what the car was in there? I was just r уже. en la caja la de los labios de los labios que me han hecho en la parte que me ha hecho o en ahora yo y y ¡Gracias por ver! 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 Pero si me ha quedado en la boca. Pero esto va a ser bien. Pero una vez siempre va a ser un bien. Mi corazón se rompió. ¿Te has dicho que tu me ha quedado en la boca? La boca se ha quedado en la boca. No, no, nadie puede hacer nada así. En este cajillo, me dais mucho. Tú siempre vas a mi corazón. Mi siempre tu me ha quedado en el ring de tu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I will work in films. Don't worry about your money. I'm going to open it. Hold on. Hello. Hello. Producer-saf. Sundar Murthy. When are you giving advance? You're ready to do your daughter's job. I'm ready to do it, Producer-saf. Then I'll meet you. Don't tell me. I'll come to Bombay. Okay? Okay. Ta-ta Arjun. Bye-bye, dewa. Bye-bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acun? Gracias. Gracias. Hey. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Estoy en la tensión, no me está en la otra vez. ¿No me está en la tensión? No me está en la tensión, no me está en la tensión. ¿Qué pasa a mi? No me está en la tensión. No me está en la tensión. Just no one else is a carnal esta aqui. No one is in the carnal. No arjun tampoco haja. No arjun. No arjun, porque no arjun nunca hacia allá. No arjun. No arjun. Lo que ya. es muy bien me dice que todos los que llevamos a hospital y luego me voy a dejar de mi lado me dijo que no me voy a dejar de aquí me voy a dejar de aquí yo voy a ir aquí yo voy a ir aquí vamos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo ir abajo? Mi querido amigo, mi querido amigo ¡Ey! ¿Quién te recimojase sí me ha Susa las graciasace? ¿Quién te recimojamos las de que siempre me Me dirige y 안녕 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 me hicieron mi hermano por todo lo que yo pero no puedo hacer nada para ti me maté hoy me dejó mi hijo mi vida es su vida no necesitas vida no necesitas vida no necesitas vida no necesitas vida que tú f истор? no necesitas no necesitas no necesitas no necesitas para ti para ti para qué peo para ti para no para no Yo ya ya que que se y 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 Sheilu es mi. Y a mi intento hacer con las diferencias que te dejo con los pies, no te voy aimar. I te dejo. ¡Hey! 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 ¡You! ¿Me está dando desde el momento? Me has tenido que perder ese salado. Si me had tenido que perder mi vida, ya que me haré. ¡Suscríbete! 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 ¡Ajjund! 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 Hey, pues dejló que tala piste se quiera varr kartá é es margen los juos si que te dice el devar aca de ahí devar aca y aca de ahí ¿Qué es lo que se ha hecho? Música 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Arjun! ¡Arjun! ¡Mama! ¡Mama! ¡Ajún! ¡Mama! ¡Arjún! ¡Arjun! 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 ¡Ajá! 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 ¡Aj ¡Gracias! 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 ya y y bien Honestly, todo y frente a la te lo di ya so maybe ¡Hm! 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 ¡Hm!